¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. No. ¿Por qué? No, porque creo que todos lo podemos hacer nosotras. ¿Necesitamos a los hombres? No. 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 Me están diciendo que se acerca el Día del Hombre. O sea, ¿el Día del Hombre se celebra? No lo sé, tú dime. ¿Los hombres qué han hecho? ¿Eso para qué? ¡No me pones! ¡No te lo pido, por favor! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis queridos hermanos? Hoy vamos a hablar acerca de un tema de que ha pasado una fecha y no se enteró nadie. No me importa. Acaba de pasar el 19 de noviembre y les hago una pregunta. ¿Qué sucedió ese día? El 4 de febrero es el Día del Orgullo del Sombre. 9 de marzo, Día Mundial de la Tortilla de Patatas. 7 de octubre, el Día Mundial de los Calvos. 12 de noviembre, Día Mundial del Trabalenguas. 21 de noviembre, el Día Mundial del Vestido. No, ninguno de esas. Lo que ha sucedido es que fue el Día Internacional del Hombre. Bueno, el tema es que nadie se enteró. Y no nos vamos a poner en una posición de princeso, de que ahí nadie se acuerda de mí. ¿Por qué nadie se acuerda? Porque no es la idea. Pero sí que lo que vamos a ver, cuáles son los principios que estamos viendo en la sociedad, de que el hombre termina siendo el enemigo de todo, de que el hombre termina siendo desvalorado. Es un enemigo público, tanto de las mujeres como para toda la creación. Y lo que vamos a ver es que el hombre siempre es el culpable de todo. Y es la imagen que se le quiere poner. Y vamos a reaccionar a algunos videos para ver con qué nos encontramos en esta sociedad actual que menosprece al hombre y empodera a la mujer solamente por ser bonita, solamente por ser mujer. A mí no se me pierde nada. Y que hoy la sociedad nos pone un ejemplo de una mujer empoderada que lo puede todo. Es amor. Y vamos a ver si esto es cierto. Bueno, ¿me acompañan a ver esta triste historia? Bueno, miren acá esta pregunta a esta mujer que, si bien, a ver, no nos basamos por una encuesta a una mujer, pero vemos qué es lo que piensa la sociedad en general de que la mujer no necesita del hombre. Hoy con esto del empoderamiento femenino y de que mujeres necesitan tener esta posición de autoridad que nunca la tuvo por un machismo opresor, que si bien en algunos tiempos hubo siempre ese machismo de que a la mujer no se le permitía votar, no se le permitía hacer nada. Pero hoy en día, en cuanto a leyes, y les preguntamos qué derecho tiene el hombre que no tenga a la mujer, y no hay ninguno. Doma dos son cuatro, la tierra redonda corta la bocha. Pero acá el tema es que lo que piensan, de una manera ficticia acá, por ejemplo, que no necesitan del hombre. Y este es el tema que se termina degradando la imagen del hombre pensando que es un inútil y que no sirve para nada. Pero a ver, vamos a ver de qué se trata esto. Yo he salido adelante toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá, entonces creo que no se necesita. ¡Diablo, señorita! Bien, o sea que no necesita de ningún hombre. Todo lo pudo hacer sola y todo ha podido salir, o sea que los hombres no sirven para nada. Perfecto, a ver cómo sigue. Pensar en la civilización, no hombres, ¿los necesitamos o no? O sea que solamente el hombre sirve para tener hijos. Bueno, lo que estamos viendo es que si la mujer podría solucionar ese tema, serían muy felices. Productivo, y ya. ¿Todo lo demás se puede solucionar sin hombres? Sí. Un mundo de solo mujeres. No me quiero imaginar cómo será eso. Y la culpa no era de la ni donde estaba ni como vencía. Pero a ver, el tema es que los hombres no estamos en contra de las mujeres. No es que decimos, no, que las mujeres son los peores. Es más, las mujeres es lo más lindo que pudo haber dado el señor a la creación. No lo tomamos de esta manera como que la mujer, no, si ellos no nos quieren, nosotros no los queremos. No, la mujer es hermosa. ¡Te amo! ¡Te amo! ¿Qué sería de nosotros sin las mujeres? ¡Cállate, cállate, cállate, que me despeda! Pero bueno, acá solamente los quieren para tener hijos a los hombres. Pero a ver, ¿qué es lo que dice? A ver, continuamos. Estaría increíble. ¿Crees que pudiera prosperar? O sea, no podríamos procrear, pero... Ella está preocupada solamente por tener hijos, que el hombre para lo único que sirve. Pero lo que le está preguntando es cómo se sostendrían las mujeres en el mundo sin los hombres. Esta es la pregunta. Pero estaría increíble. ¿Cómo la harían para construir ciudades? No, la... Se entiende. ¿Cómo hacemos para construir una ciudad? O sea, solamente hay que ver alrededor de todo si estuvo hecho por hombres o por mujeres. Entonces, algo simple. O sea, ¿cómo? Sí, no hay hombres. ¿Cómo la harían para construir ciudades? Son por mujeres. ¿Pero en qué sentido? Claro, ¿no? Es como que... ¿Para qué necesitamos los hombres? Claro, como si fuera que las ciudades y todo se construyó solo. Un auto, el celular que tienen para mandar mensajes, el internet. Todo es como si fuera que el hombre no tuvo ninguna función y se creó como por arte de magia. Dudo. Por eso estamos viendo que es una locura menospreciar al hombre y tenerlos en menos como lo hacen acá. ¿Construir ciudades? No sé. Está bien, a ver, la chica no entiende nada. Pero lo que estamos viendo es que muchas mujeres piensan así de esta manera, con el ataque al hombre que hay, con el odio que se le está teniendo al hombre, con esto que viene ya desde los medios de comunicación, donde al hombre lo toman como tonto, al padre de familia también como incompetentes. Y bueno, toda esta imagen negativa que se le está dando al hombre impacta en la sociedad. Por eso lo que les digo que ha pasado el 19 de noviembre, a mí no me saludó nadie. Y miren que a veces estamos en los grupos de WhatsApp y en todas partes. Bueno, hoy es el día de la empanada, hoy es el día internacional, no sé, del guante de goma. Gracias, felicitaciones al guante de goma. Y cosas así que cuando llega este, como ser esto ahora del día del hombre, ninguno se acuerda, ni los hombres ni las mujeres. Y no me parece mal, ¿por qué? Porque el hombre no necesita que se le esté reconociendo un día. El hombre necesita otro tipo de valores que tiene que ver con la vida cotidiana. El hombre lo que necesita es ser valorado, pero no valorado en que te estén aplaudiendo y todo. Por ejemplo, el hombre tiene que se siente bien y en su naturaleza haciendo su trabajo. Soy la orante y te lo más adelante. Lo que como me lo gano con el lomo. Porque hay que limpiar la calle, pintar el fren del mercado, bajar del camión la fruta, repartir los telegramas. El hombre no tiene tiempo para que se le ande festejando y diciéndole, bueno, acá tenés un osito de peluche, qué lindo, hoy es tu día. No, no, el hombre no se preocupa por eso, porque el hombre tiene responsabilidades y tiene que cumplirlas. Acá lo que estamos diciendo, que lo que dicen es que quién construye las ciudades, quiénes son los arquitectos, quiénes son los albañiles y todo. El tema no es para estar adulando al hombre. El tema es que ese es el trabajo del hombre y la responsabilidad del hombre. Lo que a veces se pide es que se valore y que se tenga en cuenta de que están haciendo algo. Y esto generalmente pasa mucho en las familias. Por ejemplo, un hombre lo que necesita y lo que más quiere es ser respetado, valorado y reconocido. Eso es lo que nos da. Nosotros decimos, vamos a trabajar, vamos a la guerra, morimos por la familia, por las mujeres, no renegamos de eso, pero lo que sí queremos es un reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos vamos a encontrar con que hay hombres que por ahí no hacen nada en sus casas. No me falta el respeto. No me falta en ningún momento. No en el caso de todos, pero por ahí no hacen nada. Ni siquiera arreglan una llavecita de la luz, no hacen nada. Pero por ahí, si lo tienen que hacer en otro lado, en otra casa, seguramente lo hacen gustoso. Lo hacen y trabajan y la mujer le dice, pero ¿cómo puede ser que hagas eso en otros lados y acá no lo hagas? Y bueno, por ahí en otros lados donde hacen estos trabajos, le dicen, gracias, qué buen trabajo, te felicito. Acá tenés un vaso de Coca-Cola, acá tenés un vaso de agua fresca. Necesitas algo, qué lindo el trabajo. Y el hombre no te lo va a estar pidiendo. Pero sí que necesita esa palmadita en la espalda como ese reconocimiento del trabajo. A diferencia de que muchas veces, en muchas casas, muchas familias, el hombre por ahí hace algo y la mujer le dice, bueno, ya era hora, lo hiciste mal, bueno, qué me importa, ese es tu trabajo. A mí no se me pierde nada. Entonces, muchas veces hay hombres que al no sentirse reconocidos, valorados por su trabajo o por traer el pan a la mesa, que no es para estar aplaudiéndolo, pero a veces uno necesita ese reconocimiento. ¿Se entiende? No estar adulándolo porque es la obligación y la responsabilidad. Pero el tema es que cuando hay una ignorancia y apatía de que, bueno, ese es tu trabajo y lo tenés que hacer, no se valora, el hombre se desmoraliza, le baja la autoestima, empieza a ser un infierno donde, bueno, tengo que ir a trabajar, es un fastidio, nada alcanza, llego a casa, se preocupan por todo. Y, bueno, entonces ahí empiezan estos problemas por esta imagen negativa hacia el hombre. A ver qué es lo que dice esta mujer. Exactamente, todo lo que... Pues también hay mujeres arquitectas. Para albañiles, mujeres, ¿cuántas hay? Pero puede haber también. Puede. ¿Se entiende? En una ciudad podrían haber, pero el tema es que no lo hay. ¿Se entiende? Por eso están dando por hecho como que la mujer podría solucionar todo cuando en la actualidad no lo hace, en el sentido de la ciudad. Pero no es el trabajo de las mujeres, ¿se entiende? No, no es que estoy diciendo que la mujer tiene que ser arquitecta, ingeniera y albañil y trabajar y construir ciudades. No, no, no es. La que lo quiera hacer, que lo hagan, no tiene toda la libertad. Pero no, 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 no ese es el tema. El tema es que ellas piensan de que sin el hombre pueden subsistir igual y dato igual, pero eso por el desprecio que hay. Sí, claro que sí. Y por eso lo importante de poner socialmente en alto nuevamente los valores de lo que es la masculinidad. Pero no hay. Será albañil. Las ciudades ya están hechas, ¿sabes? ¿Cómo le darían mantenimiento? Pero si las ciudades ya están hechas, dice, claro, como si fuera que vino de la nada. ¿Entendrá toda la infraestructura? No lo sé, tú dime. Claro, ¿cómo le darían el mantenimiento? Hacemos de cuenta que, bueno, que los hombres desaparecen ahora de la tierra. Viene el racto secreto y solamente se lleva a los hombres. Hagamos de cuenta que sucede eso. Y esto es una alerta roja muy, muy importante. Les hablo del regreso de Cristo, el arrebatamiento. ¿Cómo hacemos para mantener las ciudades? ¿Cómo hacemos para mantener todo lo que es la infraestructura y todo lo que es el trabajo del hombre? Sí, hombre, porque tú dices que prosperaría. ¿Tú cómo te lo imaginas? ¿Crees que le puedan dar mantenimiento? Sí, yo creo que prosperaría. Yo siento que estaría increíble como vivir puras mujeres. Bueno, no todas las mujeres piensan así, pero hay muchas mujeres que tienden al feminismo y al odio. Más que feminismo, porque una cosa es el feminismo que reclama por los derechos de la mujer, que sí está bien, de los derechos que a lo largo de la historia no tenían y que los pudo recuperar, perfecto. El tema es el hembrismo. El hembrismo es el odio al hombre. Pero mirá el tipo cómo la ve, cómo la ve. El hombre es el macho, es el opresor, es el violador, es de lo peor. Entonces no se le puede reconocer nada. Solamente por el hecho de ser hombre es la peor escala social. Entonces esto es lo que estamos acostumbrados a vivir hoy. Por eso lo que estoy hablando es lo importante de poner en alto la masculinidad a nivel social. Pero no sé si se pudiera llegar a más. ¿A qué área te enfocarías? Porque van a ser mucha falta. Albañiles, personas que se dedican a las torres eléctricas, a la mina, a la construcción, a los pozos, a los drenajes, a darle mantenimiento a toda la... Claro, todas esas cosas. Fíjense, por ejemplo, a ver, miren algunos de estos trabajos. ¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. No. ¿Por qué? No, porque creo que todos lo podemos hacer, nosotras. Miren qué locura estar trabajando a esa altura. Miren, porque obviamente nosotros a veces decimos, bueno, pero solamente fíjense en alrededor de donde están ustedes. Las construcciones, este tipo de torres, de industria que están trabajando, no se hizo solo. Y da la casualidad que fueron los hombres los que han levantado todo esto. Y no se valora nada. Esto es lo que voy. Por eso hay esta degradación en cuanto al hombre. Y que fíjense lo que son estas cosas. Yo he salido adelante de toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá. Entonces creo que no se necesita. Qué locura estar trabajando ahí a metros de altura, pero no sé cuánto habrá ahí. Pero estos trabajos pesados. Y no, no, no. Qué locura que el reconocimiento que hay que tener a estos hombres. Vamos a pensar en la civilización. No, hombres, ¿los necesitamos o no? Tampoco. O sea, como para tener hijos y así, ¿no? Nada más. Y no solamente este tipo de trabajos, sino hay un montón de trabajos peligrosos. Trabajos de alcantarilla, de minería, de agricultura. Tantos trabajos que hay que el hombre pasa a ser invisible. Y es increíble. Miren lo que son esos trabajos. Es una locura. Fíjense lo que es esto. ¿Quién podría estar trabajando acá? Miren los trabajos de bomberos que arriesgan su vida. Bueno, estos ya son deportes extremos que, bueno. Trabajos de minería. Miren lo que son los trabajos de minería. Incluso en Chile, cuántos mineros quedaron atrapados a no sé cuántos kilómetros debajo. Y no había ninguna mujer. No sé si había alguna mujer, pero creo que no había ninguna mujer. Pero todo este tipo de trabajo, y está bien, lo tiene que hacer el hombre. ¿Quién lo podría hacer? No se la puede mandar a la mujer. Lo mismo que si hay una guerra, tienen que ir los hombres. No pueden ir las mujeres a una guerra. Qué loco, no, 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 qué loco. Un aplauso para estos hombres que todo esto lo hacen para llevar el pan a sus familias. Por eso no hay nada más lindo que después de una jornada de trabajo, a veces no tan extremas como esta. Qué lindo que cuando el hombre deja su vida por la familia, por trabajar, y por ahí el hombre no quiere que se le esté aplaudiendo, diciéndole, no, qué lindo, cómo trabaja, qué genio. No, no, eso porque eso pasaría a adulación y pasaría a el ego del hombre, de estar adulándolo. Pero sí, de llegar a casa y encontrarse con un plato de comida. Qué gratificante que es eso. Que la mujer no te llene de problemas, no te diga que hay que pagar esto, que hay que pagar lo otro. No, no, qué lindo cuando la mujer te espera, la familia, los niños, te esperan con el plato de comida, comes, charlas con los niños, proyectan como familia, después tienen ese momento de intimidad con la mujer, de amor y todo. Qué lindo, ese es el reconocimiento que el hombre necesita. Y no pasa porque en el 19 de noviembre le digan, ay, feliz cumpleaños, feliz aniversario y todas esas cosas. No para que le digan, ay, feliz día del hombre, eres el mejor. No, eso no pasa por ese día, no, por eso no sientan culpa las mujeres y pasa el 19 de noviembre y no saludaron a ninguno de los hombres porque ni se les pasó en la cabeza, no pasa por eso. Pero sí que en el día a día se valore al hombre que trabaja, al que trabaja, al perezoso no. No me faltes el respeto. No me faltes en ningún momento. Pero sí que se lo reconozca y darle su lugarcito. Es solamente eso de reconocer lo que hace el hombre por la familia, por las mujeres, por los niños y por todos. ¿Necesitamos a los hombres? No. No los necesitamos. No. ¿Por qué? No, porque creo que todos lo podemos hacer nosotras. Ven acá nuevamente, bueno, es el mismo video que estábamos viendo, pero miren lo que son estas actividades, como si fuera que la podría hacer una mujer. Yo he salido adelante toda mi vida sin un hombre, ni siquiera un papá, entonces creo que no se necesita. Vamos a pensar en la civilización, no hombres, ¿los necesitamos o no? Qué locura estos trabajos, ¿eh? Son peligrosos, son trabajos hostiles, que sí, que el hombre solamente podría hacerlo. Tema reproductivo, y ya. ¿Todo lo demás se puede solucionar sin hombres? Sí. ¿Un mundo de solo mujeres? Estaría increíble. ¿Crees que pudiera prosperar? Qué locura, qué locura. Pero bueno, el hombre ha nacido para esto, para trabajar, para sustentar, así que hombres sean valientes, sean varoniles, hagan su trabajo, hagan su labor. ¿Necesitamos a los hombres? No, no, no. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo, acá estamos viendo mujeres que están empeñadas en decir que no necesitan del hombre. A ver. Yo estoy bien, así tal cual. Yo no necesito un hombre. No, para nada. Porque podemos hacer todo de la misma manera solas. Claro, bueno, pero esto son mujeres que por ahí no tienen noción de la realidad, no tienen noción de lo que es el esfuerzo, el sacrificio, y que bueno, que se dejan guiar por estas doctrinas demoníacas de derrumbar la imagen masculina. No necesitamos un apoyo externo que sea, además, que tenga que ser hombre. Puedo trabajar, puedo estudiar, puedo pasarlo bien, salir con amigas, conocer lugares nuevos. Se entiende, pero ninguno dice, dicen, bueno, podría trabajar en una mina, podría trabajar en un pozo petrolero, en las alturas. Ellos sí, solo pueden salir con amigas a pasear y a comer. Y está bien. No, no se les está pidiendo otra cosa a las mujeres. El tema es que no reconocen el trabajo del hombre. Viajar, puedo hacer todo. En la sociedad, la mayoría de los que limpian las cañerías son hombres. Pescan al tamar son hombres. Los que recogen la basura en los camiones son hombres. Exactamente. Esto es lo mismo que venimos diciendo. Si no estuvieran los hombres. Ah, sabíamos, ¿eh? Estarían las mujeres ahí, pero ¿por qué no están ahorita allí? Fue algo social, a nosotras no nos pusieron en esa posición. A nosotras no nos pusieron en esa posición. Se entiende cómo están fuera de la realidad. Nosotros no nos pusieron en esa posición, dijo. Y nos obligaron a estar en otra. Nos obligaron a estar en otra posición. O sea que no toman un trabajo de cañerías, de estar en cloacas, de estar en trabajos sucios, peligrosos. A ver, el 98% creo que de los accidentes laborales son de hombres. Bueno, algo tiene que ver. Por algo mujeres no tienen este tipo de trabajo. Entrenamos y tenemos que trabajar en eso, claramente vamos a poder igual. No lo sé, Rick, parece falso. Porque en ese caso, las mujeres podrían hacer todos los tipos de trabajo porque no están cargando bloques, no están cargando cemento, construyendo... Claro. Vamos a ver qué. O asfaltando las calles, ¿qué pasa allí? Como que también hay parte de la masculinidad frágil. ¿Crees que también hay algo biológico que las mujeres prefieran cierto tipo de carreras y los hombres prefieran otro cierto tipo de carreras? No, creo que es social. Bueno, la verdad que, bueno, un concepto muy erróneo de lo que es una perspectiva feminista enfocado en la mujer, pero siempre fuera de la realidad. Yo celebrando el Día del Hombre. A ver, bueno, este creo que es un meme. A ver, yo celebrando el Día del Hombre, a ver qué dice, qué hace. Ah, se dejó los ositos de peluche y afuera. No, pero esto es de medio de princeso. Esto es como que, está bien el chiste de como que nadie se acuerda de él. Bueno, está bien, está bueno, está bueno. Como que todos se olvidan de él, pero él mismo se tiene que hacer los regalos. Y, insisto, no es la idea. No es que se está reclamando de parte de los hombres de que el 19 de noviembre se los aplaudan, que haya una conmemoración, que le den premios. No, porque es la responsabilidad del hombre y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Punto. Pero sí lo que estamos hablando es cuando se quiere degradar la imagen del hombre. Ah, no, esto es muy de princeso. No, no, esto ya no me gusta. Hoy, 19 de noviembre, es Día Internacional del Hombre. Y muy pocos lo saben. Bueno, esta mujer siempre está en favor de los hombres. No sé quién es, pero la he visto varias veces. Y es como que va en contra de toda la corriente, poniendo en alto la posición de la masculinidad. Y qué lindo que lo diga una mujer. Hoy vengo a recordarte a ti, papito. Cuán valioso eres. Hoy vengo a decirte que sí. Todo aquello que haces por los que amas. Bueno, es un reconocimiento, pero insisto, ya incomoda un poco. Porque al hombre tampoco en sí, generalmente no le gusta tanto la adulación o que se le festeje. Todo no está hecho para eso. No está hecho para recibir este tipo de halagos, todo. Sí, un reconocimiento. Y no en ese día, sino en su manera, en su vida cotidiana. Todo lo que te esfuerzas, aun cuando sientes que ya no puedes más, es visto. Hoy vengo a recordarte que eres amado, que eres suficiente, que eres importante. Sí, debería ser así. Igual que la mujer, obviamente. Pero bueno, en la sociedad en la que estamos viviendo. ...cantar la voz para seguir en la tarea de volver a humanizar la figura masculina en las... Bueno, esto es lo que estamos hablando. Esta mujer lo entendió, de lo que es la figura masculina y poder ponerlo en su lugar. Porque ha sido muy degradado la imagen del hombre. Este es el tema. Para recordarle al mundo entero que no, no todos los hombres son iguales. Hoy estoy aquí para recordarte a ti que sí, mereces ser amado. Mereces ser apoyado, mereces... Bueno, habla con una lógica, con un sentido común. Pero está apuntando un poquito a los princesos también, que no es la idea. Todo amor incondicional que da, sé que a veces sientes que no es suficiente. Sé que a veces te has resignado a vivir en soledad, solo por ser hombre. Y que incluso te has visto tentado a vivir ese papel que el exterior te ha asignado. El papel de villano. O ese es un tema, el papel del villano que hoy estamos acostumbrados. Hoy el hombre es el acosador, hoy el hombre es el violador, hoy el hombre es la imagen de que tiene que respetar a la mujer. Obviamente que la tiene que respetar, pero hay mujeres que piden el respeto de que las mujeres pueden hacer lo que quieran y que el hombre no se atreva ni siquiera a cuestionarle nada ni a ponerse en su contra. Entonces, ese tipo de villano que le están poniendo es diabólico. Sé de todo el peso que cargas en tus hombros y de cuánto has tenido que trabajar. Bueno, pero esto ya viene desde el Génesis. En Génesis capítulo número 3, cuando le dice que a la mujer tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti, con dolor darás a luz. Bueno, todas esas cosas eran las consecuencias del pecado de la mujer. También hay consecuencias de lo que es el pecado del hombre. Que decía, con el sudor de tu frente vas a tener que sustentar, vas a tener que ir a trabajar y la tierra se va a resistir. Por eso lo que está diciendo acá tiene razón, que cuántas veces han tenido que trabajar y esas cosas, que las cosas no salen como uno quiere. Bueno, pero esta es la consecuencia y la maldición del pecado. Para que no se te note en el exterior tu cansancio. Sé del trabajo monumental, que requiere el mostrar valor, coraje y osadía. Cuando ya no quieres seguir, cuando quisieras gritarle al mundo... Bueno, pero medio poético, esto ya medio para princesos. Ay, sí, bueno, todo bien. El hombre no necesita este tipo de aliento porque el hombre tiene que ser varonil, el hombre tiene que hacer su trabajo. Lo reconozcan o no lo reconozcan, tiene que hacer su trabajo. Acá no estamos hablando de que no, si no nos valoran, no hacemos lo que tenemos que hacer. No, el hombre lo tiene que hacer aunque no te valoren, aunque nada. Es la responsabilidad del hombre y el trabajo que tiene que ejercer el hombre como cabeza. Entonces, acá lo que estamos hablando es que las mujeres o la sociedad salga un poco de esta nebulosa de que el hombre es un villano, es un inútil y no sirve para nada. Eso solamente estamos tratando de reivindicar. Bueno, a ver qué dice este video, el día de la mujer. Bueno, acá hay un montón de mujeres que están bailando, a ver. Esta es la diferencia, esos son los hombres, ahí está. A ver, obviamente que está bien que las mujeres festejen, que sean divinas, que es hermoso, se lo merecen y todo bien. El tema es que esta es la función del hombre, no estar bailando, no estar de festejo, como diciendo, no, ahí está, este es el contraste, miren qué lindo. Feliz día del hombre, ahí tienen, para todos los trabajadores, feliz día, ahí está. Que sean reconocidos cuando llegan a su casa con un plato de milanesas, con papas fritas, con una sopa calentita, con un abrazo de la mujer, ese es el reconocimiento. No que les digan a los princesitos, feliz día, y que te regalen una taza el 19 de noviembre, eso no es lo que se pretende. Lindo el contraste, muy bueno. Yo esperando que alguien se digne a saludarme por el día del hombre. Está bueno, está bueno. Sí, es un poco esto de la ignorancia, sí es un poco esto de que se ignora esta fecha, este día, y nadie se entera. Y está bueno, me gusta cuando son creativos. Me gusta, está bueno. Así no más con el día del hombre. Está bueno. Está bien que acá en Argentina, justo fue el 19 de noviembre del año 2023, fueron las elecciones en Argentina, donde hubo un presidente nuevo, era la elección del presidente. Está bien que por ahí no había, las elecciones ocuparon todo el enfoque, y nadie se acordó, pero nunca nadie se acuerda de los hombres, y esto es verdad. Feliz día del hombre, no, muy bueno, muy bueno. Están diciendo que se acerca el día del hombre, o sea, ¿el día del hombre se celebra? ¿Los hombres qué han hecho? ¿Eso para qué? Bueno, ese es el típico pensamiento de mujer, de mujer feminista. Música, por favor. Bueno, ahí está, bueno, todo lo que hizo el hombre, los inventos, la bicicleta. Uy, ¿saben qué? Justo apareció ahí de la nada. La bicicleta es el invento, el mejor invento de la historia. Es sano, es económico, la verdad que hace bien a la salud. Bueno, la verdad que la bicicleta es el mejor invento que hubo, pero bueno, no solamente la bicicleta, sino que todos estos inventos. Bueno, muy lindo, la verdad que si se llega a hacer un reconocimiento histórico de los hombres importantes y los beneficios que han generado a la humanidad, la verdad que es digno de aplaudir. Pero bueno, mis queridos hermanos, así ha pasado este 19 de noviembre y no se ha enterado nadie. Así que mis queridas hermanas, la verdad que no nos han saludado ninguno de los hombres, espero que se sientan muy culpables después de este video y digan, oh, ¿qué hicimos? Nah, mentira, es un chiste. No hace falta de que estén festejando el Día del Hombre, sí que respeten, valoren a sus hombres, el trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen. Si por ahí ven que su marido hace trabajo fuera de su casa y en su casa no los hacen, ¿por qué será? ¿Será que por ahí no son valorados por ustedes? Entonces solamente es poder aclarar estos puntos y estos temas. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos estamos viendo y que Dios los bendiga a todos. Chau, 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 chau. Chau.